Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline vamos a ver un nuevo episodio de Farker Primal, chicos. Así que nada, vamos a la acción. ¡Muchas! ¿Tienes que irnos a la acción, mamá? ¿Tienes que irnos a la acción? ¿Tienes que irnos a la acción? ¡Guarguardo! ¡Havchukwari! ¡Havchukwantar! ¡Havchukwarsancha! ¡Muchas! ¡Gú! ¡Havchukwarsancha! 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 Tiene como retrasado un poco el audio, pero está todo bien. Esa es parte, creo que algún error del juego. Entonces... Nos ha dado un par de misiones. Sí... Mammoths... Lobos... Mamm... 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 La eliminación... Y creo que eso va a ser. Entonces... Ya igual estoy un poco más fuerte de lo que... Realmente... He estado anteriormente. Así que nada... Voy a ver si es que tiene recursos diarios. Entonces... Veamos... Mi bestia tiene que estar totalmente curada para poder montarme a ella. Entonces... Ahora sí se me muestran los recursos en el mapa, si se dan cuenta. Que igual es una ventaja, de cierto modo. No... Así que voy a subir. Veremos... 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 Por ejemplo estos de acá son también útiles. Wow... No le di... No le di como no lo voy a dar dado. No... Carne 2... Voy a escalar nuevamente... Vamos a ver... Entonces... Esto yo no lo voy a hacer... No lo voy a hacer en un capítulo supongo porque... Me va a tomar... Más de un capítulo... Eh... Poder llegar a todas estas bestias. Pero... Eventualmente lo vamos a lograr. Entonces... Hay que seguir escalando. No sé cuánto más... Pero... Lo necesito acá. Entonces... Mi animal no puede llegar... Mi animal no puede llegar a... Mi animal no puede llegar al objetivo. Uh... Esto me va a causar un gran problema, en serio. Y ya no tengo carne, así que... Prácticamente sin él es más difícil de lo que uno piensa. Como que te la ponen, te la ponen muy difícil. Un oso pardo. Bueno, eso me va a costar muchísimo, en serio. O sea, capturar a ese... No sé cuánto me cueste, la verdad, pero... Por lo menos... Creo que sí me va a costar. Porque acá no te permiten entrar con tu animal, al parecer. Es como que... Me pareciera que no te permiten. Entonces, si pudiera matar... Algunos de estos animales... Y llevarme un poco la carne... Me va a ayudar. Aunque sea... Aunque sea, me va a ayudar un poco, o sea... No digo que al 100%, pero me va a ayudar. Sí, no te dejen entrar con el animal acá, o sea... Te están diciendo simplemente, tú versus... Esto, si le suelto la... O sea, si le suelto el cebo bien... No debería tener ningún problema. Aquí sí no puede fallar, porque si... Si no le hagas bien con el cebo... Te va a despedazar. O sea, realmente, si uno se despedaza... Imagínense, un diente de sable. Una mordida, un mordisco... Hice una naturaleza increíble. Te va a llevar a la muerte y... Vamos a ver. Espero que salga todo bien. En serio. Es lo que espero. Y es bajo... Adentro de una cueva, o sea... El tipo está... Este animal está escondidísimo. Y ni siquiera sé si es el que yo tengo. Porque a lo mejor ese es el que yo tengo. Entonces no... ¿Qué es eso? Bueno, voy a bajar por acá, chicos. Supongo que es allá. Supongo que es allá. Wow. No sé. Ahora sí. No sé. No sé. A lo mejor es bajo el agua. No. Ni siquiera es bajo el agua. Wow. Entonces sí nos va a tomar tiempo esto. Porque no... Exactamente no sé dónde es. Esa piedra te engancha ahí. Esa piedra te engancha ahí. Y... ¿Y ahora qué? A veces... A veces es bajo el agua. A veces tiene los ganchos. Pero esta vez no veo nada de eso. O sea... No sé. Voy a... Pausar un rato y ver qué puedo hacer. Ok, chicos. Oh, 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 oh. No. No. ¿Qué hice? No, Dios mío. No puede ser. No puede ser. Wow. Entonces, después de una larga caminata ya. Bueno, estamos acá, ¿no? Y vamos a saltar simplemente. Y saltar simplemente acá. Me di cuenta de que era así. No... No tenía que bajar ni nada. Así que... Quiero llegar a mi presa. Y tratar de capturarla lo antes posible. En serio. Ah, y tengo a mi tiro. Ok. Entonces... Debería de ser rápido. Esto no sé. A menos que me mate. Espero que no. Y ya hemos llegado. Ah... No sé. Esto no sé. Ah... Ah... Entonces... una cacería de colmillos de sable, una pista resaltada, entonces voy a... yo no sé si... yo lo gase mucho antes el día de sable, no lo gase acá, o sea, yo no sé si es matarlo o la verdad qué cosa... soy de Spider-Man chico, pero tengo poco tiempo, tengo poco tiempo... no, me equivoqué, se debería de ser rápido, debería... yo no sé si es matar o cazar, o sea, agua atrapada... vamos, 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 que se puede echar ahí, vamos... entonces voy a intentar sacar algunos palos... para mantenerme con palitos... ok, pude saltar, todo bien... colmillos de sal enfermos... ok, cuidado... entonces... eran dos colmillos de sable, yo elegí un camino... me he vuelto igual más fuerte de lo que era... así que eso es mejor... ya no puedo sacar más porque igual la bolsa la tengo llena, así que no voy a seguir sacando... ya estamos muy, muy lejos del tiempo promedio de mis videos en... sino que ha sido difícil, la verdad, en serio... investigado... dio el tigre... pista, pista, pista... ahí son tigres... se llama a mi tigre, ¿por qué? ¿por qué? porque... él los va a echar del misterio... no hay necesidad de... trampas para grandes... animales... dice... cuando estés en una... cacería de grandes animales... verás puntos... de... tu mapa... donde puedes colocar trampas... acércate un punto... y usa tu... construir la trampa... los grandes animales... que se quedan atrapados en trampas... están heridos... e inmóviles... durante un breve espacio... tiempo... esta vez... puedo... utilizar estas trampas... y la verdad que este episodio... va a ser mucho más largo... eh... madera dura... no tengo madera dura... así que bueno... y... no sé... si mi misión es matarlo... o no... que mierda chicos... hay que dormir... vamos a dormir... esto sí... nos vamos a demorar... o sea... van a ser... como lo ven... tres episodios... y esta va a ser nuestra... primera experiencia... cazando... a uno de estos... hemos tenido ya... experiencias de encontrarnos... contra ellos... pero esto creo que... es un poco diferente... entonces... acá tengo otra trampa... y... no... chico... na... y... mmm... Ese de ahí... Es mejor que el mío Corre, 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 corre Corre, corre Entonces ahí utilicé una trampa a favor mío Corre, corre, corre Oh, mierda Pero saben que voy a usar esto Corre No tengo carnes ¿Puedo sacar estas carnes de aquí? Vamos, vamos, vamos Es el más fuerte ¿Qué dice? No, lo hemos perdido No puede ser Lo hemos perdido chicos, se ha escapado Y no nos podíamos matar Qué mierda la verdad, en serio Esta mierda No puedo creerlo Y yo sé que le herí bastante O sea que no Mi tigre ni siquiera se la puede contra él O sea que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que para trampas Me dice Yo tengo trampas Ya tengo una trampa O sea Claro Yo me laisser Le, 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 le Si No, ¿dónde te vas? No te vayas, no te vayas, no te vayas. No, no te vayas, hijo de la puta. Se está yendo. Se está yendo, se está yendo, se está yendo y este buen va a correr, va a correr, va a correr infinitamente. Chicos, esto es realmente difícil. El hijo de la perra se está yendo. Lo voy a llamar porque, claro, necesito... Matarlo. Necesito matarlo, o sea, si se me escapa, realmente voy a estar triste. He corrido mucho el rato. El tipo está escalando. Qué mierda de animales este. Es tan fuerte y por qué corre. Es una puta mierda. Ya lo encontré. Qué mierda de animales que me muere. No, 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 no. Puls. Tenta. Buen Lo tengo Lo tengo ¿Saben lo que significa eso? Yeah Me more como 23 minutos en casa Pero tengo el más fuerte de todos al más fuerte de todo increíble increíble ya chicos, lo dejo hasta acá, cuídense suscríbanse a Capri, antes de que me la quise lo vio, comenten abajo y lo veo abajo, bajo mi área en el link segura del equipo, le hacen clic nos va a llegar directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver si es que se pueden unir al equipo de TGN, si ese fuera el caso, ya saben le han encontrado, no lo firmen de inmediato asegúrense de que están filmando, aunque ustedes se van a filmar y los veo prontamente en otro episodio cuídense